Yo tengo enemigos, personas que pagarían cualquier cosa para perjudicarme Y tengo que ser muy cuidadoso con la gente que me rodea Oscuros callejones optaron por esta vida Me tropiezo y me caigo pero algo dice que siga Dejo parte de mi y entrego todo en cada pista Años para el rap sin intentar ser un artista Problemas polideales, metas diferentes Cada cabeza un mundo, esa frase tenla presente ¿De qué se trata? ¿De humillar o resaltar? Mejor calla y observa bien y nunca dejes de escuchar Atacar al callar, ignorar a los demás Verás que soy peligroso si se trata de tirar ¿Por qué se aferran en tratar un dirá otro? En vez de sobresalir planteando bien su estilo propio Será la envidia la que no deja avanzar En lugar de ir adelante siempre van un paso atrás He peleado, he sufrido, he llorado por amar Y no por un capricho yo dejaré de hacer rap Entiendan bien el rap y yo ya somos uno Y aunque pasen los años yo en esto no me consumo Así se hace esto de cora pa' mi país Pa' quitar algún problema, quítalo de la raíz ¿Por qué no pueden aceptar la realidad? Me digan lo que digan, no dejaré de hacer rap ¿Por qué se aferran en tirar otro y guerrear? Yo también soy peligroso si se trata de matar ¿Por qué no pueden aceptar la realidad? Me digan lo que digan, no dejaré de hacer rap ¿Por qué se aferran en tirar otro y guerrear? Yo también soy peligroso si se trata de matar Es muy curioso observar la humanidad Ver como todos pelean por tratar de resaltar Mientras tanto yo tranquilo doy un paso al frente La gente asocia mal raperos como delincuentes No me hace falta leer un libro para esto Si así yo de ignorante puedo contra ti y el resto Las cosas que he aprendido es porque yo ya lo he vivido La calle me respalda y me sirve como testigo Ya muchos años dedicados a este ambiente Defiendo mis principios aunque sea contracorriente No entiendo por qué tiran si no me meto con nadie Dices el rapero pero solo eres un fraude Así lo hacemos cuando en diez me pone el beat Buen fraseo sobre la pista, puedes checar mis skills La gente escucha y entiende bien mi vocablo Estoy lo elegante, amparo y sé muy bien de lo que hablo Conozco bien las móvidas del juego También sé bien por quién meterme al fuego El rap y yo ya somos uno mismo Para quitarme al rap necesito de un exorcismo ¿Por qué no pueden aceptar la realidad? Me digan lo que digan, no dejaré de hacer rap ¿Por qué se aferran en tirar otro y guerrear? Yo también soy peligroso si se trata de matar ¿Por qué no pueden aceptar la realidad? Me digan lo que digan, no dejaré de hacer rap ¿Por qué se aferran en tirar otro y guerrear? Yo también soy peligroso si se trata de matar ¿Por qué no pueden aceptar la realidad? Me digan lo que digan, no dejaré de hacer rap ¿Por qué se aferran en tirar otro y guerrear? Yo también soy peligroso si se trata de matar ¿Qué es lo que pasa? Que ya te quedas callado Antes hablabas y hablabas diciendo que tú eras malo ¿Qué es lo que pasa? Ya no sé nada de ti Si me tiran yo los mato y no queda más que decir Escribo versos en proso como me plazca Soy un rapper verdadero de core y no por la plata Mejor retírate ahora y con dignidad Esto es solo una advertencia En la segunda no hay piedad